hoy don barra buenas tardes cuéntenos qué movimiento está haciendo perdón una fainita una alabanza por aquí arriba está muy preciosa la estoy escuchando y eso lo que me ha confundido pero si aquí estamos mire que un día me trompecé en una piedra de esa y mire que ya ya me hacía una chicharra que no es elegible si no ya se arrancaba las uñas diga porque también es peligroso este dedo que tengo aquí sin mentirle cuando estaba chiquitillo solo reventado pasaba y tanto que duele verdad si mire qué bonito por ahí está toby 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 a la muchacha le habla a la muchacha como que el perrito le entiende qué bueno pues don barra que en esta tarde usted esté en movimiento verdad mire los tiempos que me quedan tiempo así de estar aquí en la casa lo que me pongo a hacer andar cercano por lo menos hay si tuve las aves de corral ya ya las aves de corral no se me meten sí 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 ya la escuché la mañana ya hemos botado a la compuerta con esa la compuerta que tiene la botó el viento que bien de que les ha circulado ahí verdad y pues bien bonitas las flores verdad bien bonitas tiene tres ya pronto vamos a sembrar otra por ahí por aquí también la veranera la verdad que la tenemos bien bonita estaba más bonita verdad pero pues los pollitos resulta que le hemos encerrado verdad para que se la comen verdad vamos a tener que sembrar otro mira como la tengo con esta anduve en la guerra de la cañera si aquí me pegué un filazo bien peligroso gracias a dios por esto me defendió y pues diosito que este sabe que siempre lo cuida uno de ser humano él anda con nosotros nosotros andemos si no estamos en una parte leja y anda con nosotros nosotros metemos dos a la tierra y está con nosotros así que diosito está en todas partes y pues me libre de este filazo que se pone esto es bien triste esas cortaduras ahí lo que es la cañera ya hubo un encendido en los cañales tiene que pareja bonito si es que lo que hacía salía como tres veces a escurrir la camisa de sudor y tomar agua hay que consumir suficiente agua porque los soles están terribles por acá mostrarles aquí lo que es los pequeños inventos verdad que hace don barra cuando pues está aburrido verdad él se distrae haciendo lo que es esto verdad cualquier travesura podemos decir verdad pues ha encerrado lo que es aquí el jardín del edén verdad porque lo tenían no es mentira la hierbita estaba bien grandecita bien bonita bien verdecita pero ellos son pulidoras dice sí pero como se metieron como media hora quizás pero como son como siete animales arrasaron con todo eso mire los chiles como los chiles ya sólo los muy chiles están ahí verdad que no no lo dejan es la única forma de este encierro que usted las ha hecho verdad sí pero le ha quedado muy bonito y pues ya va a tener los resultados que son los chiles verdad porque sí es que aquí mire sólo abro la compuertecita y digo a comer un chile le digo que el palito le pido permiso que el palo le me vas a dar un chile si me dice así que tengo que arrancar como él madura uno primero y después el otro arranco el que está más tierno porque maduro una vez me comí uno no hombre me tragué la semilla y viera que fue yo me agarró si es que esa semilla le recomiendo ya a las personas que no se la vayan a comer porque les quedan pegados es mala dicen sí el estómago en las paredes y eso es malísimo por eso es que yo lo que me como la cáscara del chile y estaba viendo que en poco tiempo va a tener una chipilinera verdad porque mire cuántas semillas tiene si puede noche pelinera y también quiero ver si siempre unas matitas de jamaica que hay antes fuimos al tule saluditos a ellos del tule a mi tucayo víctor que haya una flor de jamaica y me trajo una semillita vamos a poner suerte por eso yo tengo esta protección ahorita aquí si verdad voy a trasplantar en una maceta y ya lo voy a hacer solo voy a terminar este trabajito que estoy haciendo aquí porque en realidad una noche me caí me trompecé en una piedra de esa y pues digo yo bueno para que no vuelva a suceder hay que actuar no solo voy a decir lo voy a hacer pero si no uno nunca lo hace ahí va a pasar al trabajo siempre tirado si hay que evitar los accidentes es algo muy bonito que si los podemos evitar verdad porque no va a evitarlo verdad y se la va a poner ahí los malos espíritus si mire le está quedando muy bonito porque ya no le van a tener las uñas ya cuando y hoy como esperamos suscriptores para este año si el señor primero dios este año va a ser bendición para vos pues espero la bendición pues que tengan amigos de otros países a visitarlos y pues con gusto lo recibiremos de corazón y pues aquí están si verdad estas abiertas de la casa de don barra con todos los poderes sí y por ahí estaba viendo unos este comentarios ahí verdad por ahí vi uno algo malo verdad me sentí un poco mal yo verdad pero no tanto porque pues yo en mi corazón verdad lo tengo tranquilo mi conciencia está muy tranquila y que puedo dar la cara donde sea verdad vi un comentario que de lo mismo era de lo del robo del canal no 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 le voy a poner un comentario si yo sé lo mejor que es lo que está pasando y pues yo sé que usted está limpia de eso y yo estoy consciente que yo fui el único que tuve el error ahí haber dejado la contraseña del muchacho pero nunca me imaginé que él iba a ser esa cara de travesura pero como ustedes saben caras vemos y corazones no sabemos si si por eso y por eso lo tenía él como buen amigo pero si la verdad es que pues vive yo cuando no es amigo no es amistad de las personas y de la misma familia también él la traiciona pues y pobrecito de él porque pues el derriba es el que es aparejar si porque a él pues a Dios le dejamos todos nosotros y pues se entregan todas las cuentas somos unas personas tranquilas que no le gustan los problemas pacíficos y no les gusta andar en problemas nos gusta vivir felices tranquilos y que nadie nos moleste pero lastimosamente este muchacho se entrometió ahí en nuestro camino pero Diosito Diosito sabrá lo que le tiene preparado porque yo no le deseo males ni nada ahí Dios sabrá por qué camino anda él si así es nosotros a seguir siempre la lucha verdad siempre para adelante verdad como usted lo dice y pues a echarle ganas si nosotros le vamos a echarle ganas al trabajo la idea es estar con ustedes ahí en sus hogares y pues les agradecemos y like para arriba gracias por muchos likes que me han mandado les agradezco de corazón y ahí estamos por los comentarios también gracias a todos y pues aquí estamos tenemos el movimiento que está trabajando en lugar de ayudarles miren cómo es no lo que pasa que está sintiendo un hoyo que había hecho un pocito para dormir es lo que le gusta lo fresco como el tenia jalápido hay que dije yo pues no lo que pasa es que está sintiendo un hoyo que había hecho un pocito para dormir es lo que le gusta lo fresco como el tenia jalápido hay que dije yo pues y esta lápida que está haciendo aquí dije yo si la tengo abajo tengo cemento y ella está arriba arriba dije yo la voy a colocar aquí desde el perrito me rasca y digo mira el perrito hasta más tranquilo está el ver si está bien feliz ahí bien feliz el gran toby verdad mira perrito malo tienes que ayudarme perrito solo vienes que le gusta tal fíjense que este perrito quiere el amo porque bien como me cuida si claro un día me la atendí aquí en la hamaca y yo dije yo señor yo quiero que me está pegando aquí en la espalda dije yo no hombre si era la cola de él el gran toby estaba allí saludando la cola aquí me pegaba aquí en la espalda dije yo de algún animal lo que hace de cabal este animalito ah bueno pero lo estaba cuidando verdad si no pues que bueno que lo cuida verdad y igual es bien correspondido el gran toby verdad porque usted también lo cuida mucho y yo también lo cuido verdad lo cuidamos y yo le digo pues hoy la mañana le dije perrito malo le dije va a irse para la cierta caro le dije ahí sale en carrera bien entendido que no me gusta pero venía una señora y casi la botaba ahí jugando con ella ella le quería agarrar una bolsita que traía ah no te parece es lo que tiene que él no es que es juguetón es que sea así que dar las cosas ajenas que es lo que hace jugar con las personas bastantes se pueden equivocar si la verdad es que si no se puede para agotar la tierra hay el palo de Bogotá y también necesita tierra también el palito si también pues necesita tener ahí tierrita esta no desperdice yo aquí no pues si no mire señor esta caro mire no pues esto no es toda la actitud verdad el atardecer Sí, ya es tarde ya Y ahora es como a las 5 ¿Sí? Pero sí Y debo llegar como a las 8, a las 9 Sí, por ahí así se va a subir Aquí hace poco subimos uno, ¿verdad? Ajá, es como por lo que pasa que es la internet Sí, están haciendo algunos trabajos, ¿verdad? Y por eso hemos tenido un poquito de problema con el internet No sé qué fallas habrán ahí, ¿verdad? Yo solo sí paso Sí Sí, no, pues toda la actitud Con estas cosas que estoy echando, te siento más agradecido Sí, mire, ya está creciendo de regreso, mire Y ya se, no hace mucho que lo anduvo allí Mire, hasta un nido han hecho la gualcachilla Fíjense que yo creo que va con una ardilla, ¿eh? No, yo una Si es que la gualcachilla no es el nido así o bien Sí, yo una gualcachilla fueron las que yo vi Ah, pues allí están Ahí han de estar ya los huevitos Ja, 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 ja Ay, es bonito que echa el nido Ahí está Ahí tienen el nido que es el arbolito de los malos espíritus que tiene Don Marra No, hombre, nidita Me estoy afiriendo ¿Por qué? No sé qué está pasando Hasta usted lo sabe, no creo que usted no lo sepa también No sé Ah, que lo están asustando No, hombre, todas las noches en esta esquina se oye como que se tira un animal, pero suena duro Sí, yo llego a pensar que al vecino será el chumpe el que se tira por ahí No, 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 fuera el chumpe se ve el patrillo Ajá Viene, se tira ahí y después va a sonar allá a la otra esquina de la casa Sí, bien raro, ¿verdad? Yo creo que algo está sucediendo Sí Es que como le digo, la vez que yo me levanté detrás de aquella puerta Oye, unas niñas por aquí el palo con acá No vaya a ser que los malos espíritus de las niñas Sí, los espíritus Se vengan acá a protegerse, va Como este palo, los llama a ellos Ah, pues sí Y aquí se mantienen ellos Y por eso nosotros la noche tenemos esas bullas Sí, porque ya va bastante tiempito ya de que estoy escuchando yo también ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Sí, se oye A mí lo que me da miedo es que digo yo ¿Qué será? ¿Qué será? Ah, pero ese ruido ya tengo días de estar oyendo yo Sí, la verdad es que sí Me ocupo un poquito, ¿verdad? Porque sí, este No, yo por eso no salgo en la noche No, hombre, va a quedar a veces a las 7, 8 de la noche Aquí, ve En la esquina, aquí Por eso yo digo que a ver si no será el chumpito No creo, yo no Como le digo el chumpito Oye, eran las pataditas Sí, ¿verdad? Por ahí se oye Aquí suena, ven, esta paleta de chile Pero así pega, ve Sí, sí Pero confiamos en Dios que no sea nada malo, ¿verdad? Sí, eso se ve Sí, porque Está bien feo Si no, pues nos va a tocar que traer agua bendita De la iglesia Ah, sí Sí, porque dicen que eso es bueno Pues si algo anda mal, ¿verdad? Hay que echarle agua bendita a la casa Así es Sí, pero hay que pedirle Diosito Hay que ser positivos Y seguir para adelante, ¿verdad? Y pues Es la fe que no tenemos que perder, ¿verdad? Es la fe en Dios Sigue estervando, Ramón Sigue estervando Dígame No, pues saluditos y muchas bendiciones Saluditos, muchas bendiciones Y soy Don Barra Con todos los poderes ¡Ah!